¡Gracias! ¡Gracias! ¡No dibujo más tiempo! Sí, algunos están de acuerdo, otros no. Es la realidad. Pero tenemos una institución hoy que va a transitar uno de los campeonatos más difíciles del mundo. ¿Por qué? Porque este nacional de ese va en 8, a 7 y 2. Hay dos zonas. Y hay una realidad que lo sabe todo el mundo. No estamos bien listos en agua nosotros. Esa es una realidad. Entonces esto, esto, todos lo vamos a sacar. No lo vamos a sacar. Ni ellos, ni el que venga. Ni nosotros, ni el que venga. Muchachos, pensemos una vez en Belgrano. ¡Dejémonos personalismo de lado! ¡Basta el personalismo! ¡Belgrano está ante todo! ¡Después nos encontramos todos atrás, carajo!